La locura está haciendo estragos, está haciendo aparecer las cuentas, ¿no? Se empiezan a conocer las consecuencias. Entonces choca y choca y choca y choca la calecita, ¿no? Hasta que llega Pimpi Colombo a contarnos cuáles son las normas para el control de precios que si los supermercados tienen uno, tiene dos, que puede tener un solo precio para mí, como producen todas las sucursales, también usted debe saber por qué. ¿Cuál es el motivo por el que el supermercado, que algo sabe el gerente más que Pimpi Colombo? No se pasaron la vida los gerentes masturbándose en un comité. Algo entienden de por qué la lata de tomate en tal zona hay que ponerla tanto y en tal otra hay que ponerla tanto. Harán sus cuentas, lo sabrán, ¿no? ¿Cuál es el motivo? Porque un supermercado puede tener un precio y el otro no puede tener un precio, el mismo precio, puede tener otro precio, pero todos los precios tienen el mismo supermercado, tienen que ser igual que en cualquier lado. ¿De dónde sacaron eso, no? Ayer había un debate en el que estuvo Malatón con otra gente en el programa de Silvestre. Es impresionante cómo ignoran lo que es el precio, ¿no? Había un señor que dice que representaba a los consumidores, que dice, no, el paradigma del liberalismo de que existen los ciudadanos y los ciudadanos no existe más. No van a entender la ley del consumidor si no se dan cuenta que eso no existe más. Entonces, su entendimiento y su filosofía es una derivación de una decisión política. La realidad sobre la que este señor cree que hay que pensar y hacer filosofía es la que viene de una decisión política de unos trogronistas que dictan leyes sobre los consumidores sin saber qué pitos es un precio. Eso es lo que es muy impresionante, ¿no? Entonces, cuando uno se lo pregunta, no, el precio es la consecuencia de la salvaje ley de la oferta y la demanda, como nos decía la señora Quintela, la senadora, hace un tiempo, ¿no? Es una ley, se juntan la oferta y la demanda y la oferta y la demanda lo que nos quieren es cagar. Entonces vamos a luchar contra la oferta y la demanda. Trogloditas, hay que sacar hasta gente de las cavernas, ¿no? Es verdaderamente impresionante. Lo que hay que hacer es, por lo pronto, educar a la población. Yo creo que en las facultades debería haber, en todas, una materia que se llame precios. El sistema de precios. Es tan importante conocerlo. Cómo funciona y por qué. No cómo se forma el precio. ¿Qué es? ¿No? Es la consecuencia de una cadena enorme de decisiones. Desde el que planta el maíz, que toma decisiones en base a lo que los demás están dispuestos a hacer por determinada remuneración. A hacer o a darlo. Entonces, con eso, el maíz, el del camión, el que pisa el maíz, el que hace la polenta, el que la pone en un sobre, el que hace el sobre de la polenta, el que lo lleva hasta el supermercado, el que pone el precio en la góndola, la cajera. Todos esos colaboran en que tengamos ese producto a la mano y lo podamos comprar a un precio que parece que estamos dispuestos a pagar. Colaboran porque han hecho, en base a todas las alternativas que tienen, sus propias cuentas de que les conviene más colaborar que irse a jugar al tenis. Y cuando uno altera los precios, altera esas decisiones, cuando uno los altera desde afuera, rompe la cadena. Si uno en vez de tener precios, tuviera que juntarse con el tipo que va a plantar el maíz, con el que vendió las semillas, con el que vendió el fertilizante, con el tipo que lo va a cosechar, con el tipo que lo va a poner en el cañón, le va a poner la bolsa, le va a poner la etiqueta, le va a poner las letras, el impreso a la bolsa, le va a conducir hasta el supermercado, lo va a poner en la góndola, va a poner el precio y la señora que va a cobrarlo en la caja. Si uno tuviera que hacer eso, sería imposible. El costo de tener polenta sería imposible de pagar para todo el mundo. Es decir, el precio es la forma más barata y más fácil de obtener los productos. Si eso se altera, cualquier alternativa es peor. Entonces, por eso tendría que, me parece que toda esta estupidez quedaría desbaratada si se conociera eso. Si se entendiera la diferencia entre un sistema de precios y un sistema impositivo, por ejemplo, donde a nadie le importa nada si tenés una alternativa mejor a pagar el IVA el 21% o el impuesto a la NAFTA. Te lo van a cobrar igual. Es un movimiento que, a diferencia del sistema de precios, no te conduce a moverte, sino a paralizarte al atraco. Cuando conociera eso la gente, nos liberaríamos, creo que el 99% de la estupidez y la brutalidad argentina de la demagogia y de la corrupción. Pero por algo no se quiere que se conozca. Hay todo un sistema educativo que está controlado por el Estado. Pasás por el colegio primario, el secundario, la universidad, todo pagado. No te preocupes, es gratis. Es gratis. Bueno, lo vas a pagar con impuestos, pero el precio es más grande que vas a pagar. Igual que Página 12, el problema no es el input, sino el output, ¿no? De Página 12, digo, de carta abierta, son equivalentes, ¿no? El problema es el output. Ahí lo vas a pagar mucho porque no te vas a enterar un pito del problema que tenés por el hecho de que existe un gobierno abusivo que dice que está haciendo el bien de la humanidad. No te vas a enterar ni de qué son los precios, ni te vas a enterar de qué es un impuesto, ni te vas a enterar de cuál es el origen, ni te vas a enterar de si hay otras formas de financiar al gobierno, ni te vas a enterar de todo lo que existía para ayudar a los demás antes y siquiera en los ministerios de acción social, la de Magoja, etcétera. No te vas a enterar nunca. El problema de la previsión de la DG estaba básicamente resuelto y se suponía que venía al Estado a ponerle fin a una situación marginal. Hoy en el mundo el problema previsional es un problema de toda la población en general causado por esa intervención. No te vas a enterar de nada que moleste al interés del Estado, que su interés es agrandarse. Y de eso es parte este grupo de llamados intelectuales que contaminan a la población con su locura. Hoy va haciendo el ridículo, por suerte, pero lo grave y lo triste es que tengamos que llegar al punto del ridículo para que tanta gente abra los ojos. Hay muchos que todavía los siguen respetando, los siguen considerando unos gurúes, ¿no? Si apareciera algún defensor de algún otro gobierno lo mataría, pero a estos parece que hay que hacerles la veña. A los tipos que nos dicen que la realidad no existe. Desde Carta Abierta, Tapín, Pico, Lombo, hasta Luis de Lía, todos tienen el mismo nivel intelectual y moral. Así comienza con este editorial de esta mañana el doctor José Venegas. Bueno, Pimi Colombo ya saben que ha culpado a la prensa, al periodismo, el tema de la inflación, ¿no? Hablando del tema de los prensa.